Hola amigos que nos ven en Facebook, en la página de Hecho en Sainalto y en el canal de YouTube Hecho en Zacatecas. El día de hoy nos encontramos en la rastrera, es una comunidad del municipio de Río Grande, Zacatecas. Les vengo a mostrar el árbol, uno de los árboles más grandes y viejos de este municipio. Este municipio es colindante con Sainalto, Zacatecas. Podrán ver como está de grande, su circunferencia es de varios metros. Y bueno, sigamos con este video. ¿Y cómo ven ese arbolote? Es uno de los árboles más grandes que he visto en toda mi vida. Creo que es el árbol más grande que he visto en toda mi vida también. Sí. Pues sigamos este recorrido, compas. Miren, como podrán ver, aquí es un lugar muy bonito. Contamos aquí con, bueno, más bien cuenta la gente de Río Grande aquí con una cancha de básquetbol. Mesitas. Por aquí pasa el río, que viene desde la presa del cazadero. Tenemos unas banquitas. Aquí el Zacatecas está muy bonito. Ahí está otro arbolote muy grande. Son árboles muy, pero muy viejos. Venganse. ¿Dónde? A ver, súbanse. Miren, aquí tenemos estos. Que la mera verdad no sé para qué son. Me imagino que son para hacer ejercicio. ¿Para qué creen que ustedes que sean? Para hacer ejercicio. Ah, para hacer abdominales. A ver, aviéntate un atavo. Ah, ya se te están marcando los abdominales. Ay, güey, ya. A ver tú, Luigi. A ver, nunca sabes de qué. Ese es mi martirio. ¿Sí? Yo hago cien. Mira, graban aquí. A ver, los dos, los dos. Ay, bien. Aquí está una numeración. Cuatro, cuatro. Ah, son series. ¿Cómo que series? Sí, no. Series de... No. 44, 43. No, vienen... Pues este es un monolito alienígena. No, no se crean. Sí, güey, así son los monolitos. Que tiene una escritura que desconocemos. No, no se crean, son unos números, pero no sabemos por qué son. Ahora, aviéntate unas abdominales, Luigi. Aquí. Por ahí. Échame la cámara. No, así. Pero en sí no saben para qué sea esto. Más adelante. De hecho, esto se hace de verde a los pies. Y de más abajo. Aquí así. Yo me imagino que es para eso, ¿no? Sí. ¿Cuántas crees que haces? Ahora ya. Yo pienso que hay como unas tres series de 12. A ver, yo. Tengo años, güey, sin asperas abdominales. Sí será para eso. ¿Cuántas creen que haga? 80. 80. ¿Sí lo voy a ir contando? Una. Es que sí. Dos. Ya hay más, güey. Si sigo haciendo, güey. El video va a quedar cuidado. Cuatro. Seis. Cinco. Catorce. Seis. Veintiuno. Siete. Ocho. Nueve. Cuatro. Diez. Ya con eso, güey, porque no queremos... Bueno, sí fueron 23, con las que no conté. Pero la neta, haciendo así, es una ciento de ahí. Sigamos con este recorrido. Uh. Sí, me asolí un poquito. Miren, también tiene un teleférico. Es una versión chiquita del teleférico de Zacatecas. Pero. Creo que no está en funcionamiento. Por ahí tiene unos candados. ¿Qué? ¿Cómo? Ahí. ¿Se quieren subir? Sí, vamos. Que van acá, muchachos. ¿Qué te vas a subir tú, güey? Yo, va, me recupero acá. Mira, acá está. A ver, mami. Este está bien chavango. ¿Qué borra está? Bueno, esto ya me aburrieron. Sigamos con el recorrido. Ahí, ahí nos siguen, ¿no? No, ponemos que los grabe todo el rato aquí. ¿Me disculpas? Te perdonamos, ya nos vamos a bajar porque... Bueno, ahí nos siguen para grabar el árbol. Aquí hay un árbol que causa mucha controversia a la gente de esta comunidad. Muchos le llaman el árbol del renacimiento. ¿Desconozco por qué? Otro es el árbol de la vida. El árbol de la vida. El árbol del renacimiento. Dicen que de aquí nació el mismísimo Hitler. O algunos dicen que hasta Pancho Villa. Al parecer, por aquí es donde salen. Por aquí salen grandes personajes. Pero, pues, desconozco. La verdad, yo no sé de qué tenga forma. Yo nomás veo que es un árbol... Con una herida. Una herida muy grande que le dejó la vida. Y, pues... Ahí usted... Juzgue. Sigamos. Y, bueno, pues, vamos acá. Al parquecito. Muy bonito. Bien, aquí también tienen bancas. Y ahí la gente está cotorreando. ¿Cuáles? ¿Qué quieren hacer? ¿Ejercicio? Vamos, Carlos. A ver, pásenle. Pásale, Luigi. Pásale, Mel. Quiero que te siga Luigi, por ahí. No, hombre, güey. Si la armas para el hexatlón. A ver, tú, Luigi. Tú, Tabo. Y luego, Luigi. Y luego yo. Va a tardar un año en pasar. Si la armas, güey. Ya vimos que... Que estás, canijo. Muestra el gym, Luigi. Si. ¿Vean esos bíceps? Esos pectorales Y los abdominales Si me regreso Si te invitaron al hexatlón Si te lo rifarías Di que si Dice que se las juega Ernesto Cázares Ernesto Cázares Si ves esto Dice Luis que se las pelas Quieres Ernesto Cázares Yo casi no lo veo Si me caigo Ahí le cortamos ¿Cómo es esto? Oye Es que me asoleo Y después no puedo hablar Pues bueno Eso sería todo Denle me gusta